Y ahora les contamos que Juan Armenteros, compañero de esta casa de Canal Sur Televisión en Jaén, ofreció anoche esta conferencia con el título La Televisión frente a la Información Ambiental, organizada por ecologistas en acción dentro de las Jornadas de Medio Ambiente, con el título Conoce tu entorno. Armenteros destacó la importancia que tiene tratar en los medios de comunicación, sobre todo en televisión, el medio ambiente, tanto para destacar lo que de positivo nos ofrece la naturaleza, como para denunciar las agresiones que sufre. Gracias.